Jugué toda mi vida Minecraft, para este momento. Jugué toda mi vida Minecraft, para este momento. Este outfit de acá, no termina de pegar con Daddy. Pero, este outfit de acá, le queda bastante bien, ¿no? Yo creo que este outfit le quedaría muy bien. A ver, entre el primero y el segundo. El segundo totalmente. El segundo outfit le queda 10 de 10. Muy buen outfit. Valenciaga.